Hablemos ahora del censo porque están promoviendo para que los estudiantes puedan ser voluntarios y que van a recibir incentivos. Incentivo para maestros, maestras y maestros y personal administrativo, primera vez como agentes censales. Un año de servicio de antigüedad para el censo de categoría más dos puntos. De la misma forma, para maestras y maestros y personal administrativo antiguos que ya hayan participado porque los dos puntos siguen vigentes, se otorgará un año de servicio de antigüedad para el censo de categoría. Para la gestión 2024 estamos estableciendo que los estudiantes quienes participaran como agentes censales en el censo 2024 se le asignará 30 puntos.